Buenas a todos, en anteriores videos he explicado como usar programas que reparan los sectores del disco duro haciéndolo desde Windows, pero en este veremos como podemos hacerlo desde MS2, es decir desde el propio arranque, sin necesidad de iniciar Windows. Esto tiene dos ventajas, la primera es precisamente que podemos reparar un disco duro, incluso aunque nuestro sistema operativo no se inicie, lo que viene perfecto si alguna vez tenemos ese problema. Y la otra gran ventaja, es que este método nos permite poder intentar reparar los sectores de un disco duro, cuando ni siquiera es reconocido por Windows, pero si es detectado por la BIOS de nuestro equipo, o igualmente también es un método que resulta perfecto si el disco duro está en tan mal estado, que si intentamos la reparación desde Windows, este hace que el sistema operativo se cuelgue o se congele, impidiéndonos trabajar con él, pero desde MS2 no vamos a tener ese problema. Para ello lo único que vamos a necesitar son tres cosas, este archivo con el programa de reparación HDAT2, que para quien no sepa de él es muy parecido al HDD Regenerator, el programa Rufus para crear una unidad de arranque, y por supuesto un pendrive desde el que poder iniciar la aplicación en MS2 cuando encendamos el equipo. Lo primero que haremos será conectar a nuestro PC el pendrive que vamos a utilizar, y seguidamente abrimos el programa Rufus, cuyo link tenéis en la descripción del vídeo. Si al abrirlo nos sale este mensaje de actualización, podéis decirle que no, ya que esta versión que vamos a usar nos vale perfectamente. Con la ventana del programa ya abierta, donde dice dispositivo tenemos que seleccionar la unidad de nuestro pendrive, la cual de hecho debería ser detectada automáticamente por sí sola. Aunque en todo caso fijaros que la letra de la unidad coincida con la de vuestro pendrive mirándolo en la ventana de este equipo, que en mi caso por ejemplo vemos que es la letra H, y efectivamente esa es la que me aparece en el Rufus. Por cierto muy importante, el pendrive lo vamos a borrar formateándolo, por lo que aseguraros de utilizar uno en el que no tengáis nada que queráis conservar, o de lo contrario hacer primero una copia de seguridad a otra unidad. Ahora donde pone elección de arranque tenemos que seleccionar la opción que dice Free 2, que es esta de aquí. Y con esto ya está todo configurado, no hay que cambiar nada más, por lo que fijaros que todo sale como veis en pantalla, y simplemente hacéis clic en el botón empezar para que se inicie el proceso. Al hacerlo nos sale este mensaje de que todo el contenido del pendrive será eliminado, por lo que si estamos de acuerdo le damos a aceptar. Ahora el proceso se iniciará, y como vais a comprobar se completa en apenas unos pocos segundos, por lo que ni siquiera voy a tener que acelerar el vídeo. Una vez se ha completado le damos al botón cerrar, ya que no vamos a necesitar el programa Rufus para nada más. Ahora toca lo más importante, tenemos que copiar al pendrive el archivo del programa hdat2, Rufus cuyo link también está en la descripción del vídeo. Por lo que en mi caso le doy a cortar, y me voy a la unidad de mi pendrive, que como veis contiene los archivos que Rufus ha creado hace un instante, y simplemente lo guardo en la misma raíz, justo como estáis viendo en pantalla, no se falta hacer nada más. Por cierto, fijaros que cuando hemos usado el Rufus, se ha creado un archivo llamado rufus.ini, ese archivo no son más que los parámetros del programa que se han quedado guardados, por lo que podéis borrarlo sin ningún problema, al igual que el propio Rufus si ya no lo vais a usar más. Con esto ya tenemos todo listo, y ahora veremos como podemos usar este pendrive para reparar los sectores de un disco duro desde el arranque, y para ello reiniciamos el PC, y tenemos que indicar en el boot menú de la BIOS, que el pendrive será nuestra unidad de arranque. Esto ya lo he explicado en otros vídeos, pero básicamente tenéis que fijaros cuando encendéis vuestro PC, que tecla os aparece como boot menú en la primera pantalla que sale. Por ejemplo, en mi placa base MSI, la tecla boot menú es la F11, como podéis ver aquí. Mientras que en otro PC que tengo con una placa base de Gigabyte, me sale que el boot menú es la tecla F12, por lo que simplemente tenéis que ver que tecla os aparece a vosotros, y la pulsáis cuando estéis en esta primera pantalla al encender el PC. Si lo habéis hecho correctamente, os saldrá algo como esto, donde podéis decidir con qué unidad queréis iniciar el PC, por lo que lógicamente seleccionaremos el pendrive que tenemos conectado, y normalmente este os aparecerá por el nombre de la marca. Aunque si no estáis muy seguros, podéis entrar al boot menú sin el pendrive conectado, y así ver la diferencia, o si no simplemente probad con la que queráis esa es la correcta, ya que si os equivocáis no pasará nada, simplemente volvéis a entrar al boot menú, y probáis entonces con otra opción, hasta dar con la correcta, si bien no debería resultaros demasiado complicado aceptar a la primera. En cambio en mi placa base de Gigabyte, el boot menú me aparece de esta otra forma, por lo que si en vuestro caso veis algo parecido a esto, entonces simplemente tenéis que seleccionar la opción que dice USB HDD, para que vuestro pendrive sea la unidad de arranque. Una vez le hagamos clic, el pendrive empezará a cargarse, y lo primero que veréis es esta pantalla, donde se nos pregunta que tipo de teclado vamos a usar, pero no hace falta que toquéis nada, simplemente tras un par de segundos se seleccionará automáticamente el que viene por defecto. Ahora os encontraréis en esta ventana, y con el teclado tenéis que escribir la palabra DIR, tal cual estáis viendo para seguidamente dar la intro. Veréis que os sale este otro texto, y ahora tenemos que escribir la palabra HDAT2, tal cual veis en pantalla, por lo que no hace falta siquiera usar mayúsculas, y seguidamente le volvemos a dar a intro. Con esto ya hemos cargado el programa HDAT2, con el que vamos a reparar nuestro disco duro, y lo primero que nos aparece es esta ventana, en donde vemos nuestras unidades, tanto los discos duros internos, que son los que ponen SATA, como cualquier unidad conectada por USB, ya sea un disco duro o un pendrive. Ahora lógicamente vamos a seleccionar que disco queremos reparar, y para eso tenéis que guiaros por el tamaño de la unidad, o si os aparece como disco interno SATA, o un disco externo USB, siendo muy importante no confundirse de unidad. En mi caso por ejemplo, voy a entrar en este disco duro externo de 160 GB, por lo que lo selecciono usando los cursores del teclado, y pulso la tecla intro. Veréis que nos sale esta otra pantalla con muchas opciones, y tenemos que seleccionar la primera, la que dice Device Test Menu. Ya con esto hemos llegado a la pantalla que nos interesa, ya que aquí nos salen los diferentes métodos de reparación, por lo que os explico rápidamente que hace cada uno. Aunque os adelanto que el método que os recomiendo usar, es el cuarto, que dice Powerful Test React-Gruai React-Compare, pero primero quiero explicar otros métodos para que también sepáis qué es lo que hacen. El primer método pone Detect Bad Sectors Menu, y a su vez se divide en tres opciones más, Verificar, Lectura, y Lectura, Lectura, Comparar. Estos tres métodos no reparan sectores en mal estado, sino que simplemente lo que hacen es detectar el estado de los sectores para informarnos, por lo que en realidad no tiene mucho sentido usarlo, ya que si simplemente queréis ver el estado de los sectores del disco, hay muchos programas que hacen eso desde Windows. El siguiente método es el que pone Detect and Feet Bad Sectors Menu, y en este caso si se trata de un método que no solo detecta sectores defectuosos, sino que además los repara. Como vemos también se divide en tres opciones, Reparación con Verificación-Escritura y Verificación, Reparación con Lectura-Escritura, y Reparación con Lectura-Escritura-Lectura. Los tres métodos sirven para arreglar los sectores de un disco en el que se tengan datos, ya que no borran información del disco, y la diferencia entre ellos es el tiempo de duración y la precisión, por lo que el más completo es el tercero, lectura-escritura-lectura, pero también el que lleva más tiempo realizarlo. Pasando ya al tercer método, es el que dice Wide Device Menu, y es el método en el que tenéis que tener más precaución, ya que su función es borrar la información del disco duro, de forma irrecuperable, siendo similar para que os hagáis una idea, al método GURI del programa Victoria, ya que lo que hace es un formateo de bajo nivel al disco duro. Como veis tiene dos métodos de uso, uno que pone borrar disco con escritura, y otro que dice borrar disco con escritura-lectura-escritura, que es el que tarda más, ya que borra cada sector del disco dos veces. En cualquier caso ambos métodos borran igualmente el disco, y lógicamente este método nunca lo debéis usar, a no ser que estéis seguros que el disco no contiene información que queráis conservar, ya que se perderá todo de forma irrecuperable. Aunque si decidís usarlo, recordad no confundiros de disco duro, para que no borréis por error el disco equivocado, y de hecho yo os recomendaría desconectar incluso el resto de discos duros del PC, ya sean internos o externos, para que así os salga solo el disco que vais a borrar, sin que podáis confundiros. Además tened en cuenta que luego tendréis que ir al administrador de discos de Windows para inicializar el disco duro, ya que si no, no os aparecerán vuestras unidades. Y ahora llegamos a la cuarta opción, que es para mí la mejor de todas, y la que yo suelo usar para reparar un disco duro, que es la que pone PowerfulTest React-Grid-React-Compare, es decir que traducido sería algo así como prueba potente, lectura-escritura-lectura-comparar. De hecho le voy a dar a intro para que comience la reparación, y así ya veis el programa en funcionamiento. Este método no borra información del disco, ya que lo que hace es leer el sector, luego sobre escribirlo con la misma información, para seguidamente volver a leer ese sector, y comparar que la información sea exactamente la misma. En este punto he de decir, que gracias a este método, he podido arreglar discos en muy mal estado, por ejemplo algún que otro portátil, cuyo sistema operativo no se iniciaba por un fallo en el disco duro, y tras dejar este método durante toda la noche trabajando, el problema se había solucionado. También recuerdo algún caso de usarlo en un disco duro externo, que cuando lo intentaba conectar a Windows, el PC se me congelaba, ya que el mal estado del disco duro, estaba causando inestabilidad en todo el equipo, pero era un disco duro en el que había información que quería recuperar. Y tras dejar el disco reparándose con este método, casi un día entero, al menos ya no me congelaba todo el PC, por lo que pude rescatar la información, si bien una vez hice eso, decidí no volver a usar el disco para guardar nada más. Esto es algo que quiero aclarar, ya que un disco duro no se va a poder arreglar eternamente, por lo que si veis que vuestro disco os está dando problemas una y otra vez, deberíais reemplazarlo por uno nuevo, o al menos no guardar en él información que os resulte de importancia. Aunque en casos de urgencia, como que un disco duro nos haya dado un problema de forma inesperada, este programa es una gran ayuda para tratar de solucionarlo, y ya luego decidiremos que hacer según en que estado veamos que se encuentra el disco duro, y si se puede seguir trabajando con él de forma normal. De todos modos recordad, que si tenéis información que no queréis perder, el mejor método posible, es hacer siempre copias de seguridad de todo lo importante, para que así si vuestro disco os da algún problema, siempre tengáis la información respaldada en otra unidad. Para que veáis mejor como funciona el programa, en este momento estoy escaneando un antiguo disco duro, ya en muy mal estado, y como veis me aparecen estos bloques en color rojo con la letra B, lo que indica que se han encontrado sectores dañados. Pero no os preocupéis, eso no necesariamente quiere decir que el programa no vaya a solucionar el problema, simplemente dejarle hacer su trabajo, y ya luego comprobareis el resultado. Una pregunta que posiblemente os estaréis haciendo, es cuanto tarda el programa en hacer la reparación, y os aviso que eso depende del tamaño y el estado del disco duro, pudiendo tardar horas o incluso días, ya que los sectores se analizan uno a uno, por ejemplo en este caso me aparece que el programa va a tardar un día y 4 horas en completar el trabajo aproximadamente. Si bien por mi experiencia personal, tampoco suele ser necesario completar la reparación, ya que por ejemplo yo rara vez he dejado el programa puesto más de una noche entera, es decir durante unas 8 horas, y en la mañana al reiniciar el PC el problema ya se había solucionado. Por lo que si os encontráis ante un fallo en el disco duro, lo ideal es que dejéis trabajando el programa tanto tiempo como podáis, pero si no podéis esperar más porque necesitáis apagar el PC, en ese caso comprobad si ha sido suficiente y si el disco ya vuelve a funcionar. En este sentido, también os comento que si queremos cancelar el escaneo mientras está en marcha, simplemente tenemos que pulsar la tecla escape varias veces, hasta que volvamos a la pantalla anterior, como estáis viendo ahora. Además si luego queréis volver a reparar el disco, veréis que os sale este mensaje, que os avisa de que hay un archivo long creado, y os dará la opción de pulsar la tecla A, o la tecla O, para si queréis mantenerlo o sobre escribirlo, y en mi caso voy a pulsar la tecla O, y el escaneo volverá a comenzar. Esa pregunta hace referencia a los archivos de texto que se crean cuando escaneamos un disco, los cuales se guardan en el pendrive como estáis viendo ahora, y contienen información de las tareas realizadas, es decir, son puramente informativos. Si bien esto no suele resultar relevante, por lo que simplemente podéis borrarlos cuando volváis a Windows, si no queréis que se vayan acumulando. Y si no vais a seguir usando el programa y queréis volver a Windows, simplemente reiniciar el PC de forma manual, pulsando el botón reset en vuestro equipo. Ya por último, como veis el programa tiene más funciones y otros métodos que no he comentado, si bien para no ser eterno este vídeo, lo dejaré aquí por ahora, ya que en realidad la parte más importante la conocéis, además os recomiendo no usar ninguna opción que no sepáis para que sirve, sin antes haberos informado de cómo funciona. Y hasta aquí el vídeo, espero que toda esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Gracias. 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 Gracias.